La locura es esta, la locura es esta, lo bajaron de la funeraria porque no van a echarle, no van a echarle gasolina, que locura, vale, lo van a montar en el autobús para llevárselo, un difunto, y dos más esperando ahí y automáticamente nadie responde por esto, vale, no, pobre persona ahí sufriendo hasta muerto, lo van a montar en el autobús, vean, ve,